Cucumbia Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde, es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan y lo bajito que me hace falta, y lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir, los besos que nos faltan uno por uno Y es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan y lo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber y sentir escalofríos en el alma y en la piel Y si te dijera lo que no se ve, es quererte sin tener Es decirte buenos días con el beso que inventé Cuando te pienso sonrío después Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!